Terminamos la semana y vamos a ir a una gira a Puebla, a Morelos y a Guerrero este fin de semana a regiones pobres de los tres estados para informar y recoger los sentimientos de la gente. También, como lo expresamos ayer, vamos a enviar la terna de quienes van a participar en la elección que le corresponde al Senado para elegir al nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia. Como lo dijimos ayer, son tres mujeres que estamos proponiendo, la licenciada Diana Álvarez, la licenciada Ana Laura Magaloni y la licenciada Margarita Ríos Farhat, tres mujeres, las tres con una muy buena trayectoria profesional, académica, en el servicio público. De modo que los senadores van a poder elegir, como siempre, en libertad uno de los cambios, lo tengo que subrayar, ofrezco disculpas por estar insistiendo tanto, uno de los cambios transversos. Lo último es que no hay injerencia del Ejecutivo en el Legislativo, para decirlo coloquialmente que no hay línea o la línea es que no hay línea, no es enviar una terna y mandar a palomas mensajeras al Senado para informar a los senadores que tenemos preferencia por una de las abogadas, van a ser los senadores, es un procedimiento, se les entrevista, se ven sus trayectorias y los senadores deciden. También agradecerle a los diputados porque se aprobó el presupuesto para el 2020. En lo general, en lo particular, y se garantizó el que haya presupuesto para el desarrollo, que haya presupuesto suficiente como nunca para el bienestar del pueblo. Están garantizados los recursos para que todos los adultos mayores del país tengan una pensión, incluso se está considerando un incremento de acuerdo a la inflación para el 2020 en la pensión a los adultos mayores. Entonces, está garantizada la pensión para niñas, niños pobres con discapacidad, muy cerca de un millón de niñas, niños pobres con discapacidad. Está garantizado el que haya recursos para otorgar 11 millones de becas a estudiantes pobres de todos los niveles de todos los niveles de escolaridad. Está garantizado que en el 2020 se amplíe la superficie de siembra de árboles maderables y frutales a un millón de hectáreas para dar empleo permanente a 400 mil campesinos. En fin, se garantizó el que haya atención médica, medicamentos gratuitos. Ya lo hemos dicho, aunque no está en el presupuesto porque es un fideicomiso especial. Se amplía el presupuesto en salud en 40 mil millones de pesos. Y vamos a entregar los fondos para el mejoramiento de las escuelas del país. Ya está el presupuesto para 107 mil escuelas que van a tener su presupuesto, cada escuela, para que la sociedad de padres y familia se haga cargo con ese presupuesto de mantener en buen estado los planteles educativos. Entonces, estoy muy contento el que se haya llevado a cabo esta aprobación. Quiero agradecerle mucho a los legisladores porque ya salimos de esto, hay continuidad en los programas y se va a seguir apoyando a millones de mexicanos. Les voy a dar un dato. Hasta hoy de cada 10 hogares en cinco llega un apoyo, pero en el caso de comunidades indígenas, de cada 10 hogares en nueve está llegando un apoyo. Entonces, vamos bien. Se está atendiendo en lo general y se le está dando atención preferente a los pobres, a la gente humilde. Con este presupuesto garantizamos el que no falten los recursos. También se tiene presupuesto para el aeropuerto de Santa Lucía, se tiene presupuesto para el proyecto del Istmo, se tiene presupuesto para el Tren Maya, se tiene presupuesto para el mantenimiento de las carreteras, para continuar con la construcción de caminos rurales que son importantes, tanto de los caminos rurales que se han realizado, tanto los caminos de mano de obra que se están haciendo en Oaxaca, como otros caminos en distintas regiones del país. De modo que está bien el presupuesto, todo esto sin aumentar impuestos, sin crear impuestos nuevos, sin endeudar al país, gracias a que no hay corrupción y no hay lujos en el gobierno. Por eso estamos liberando más fondos para el desarrollo y para el bienestar. Entonces, esa es la otra información. Vamos a abrir para preguntas. Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle, por un lado, ¿qué opina de la manera en que se aprobó el presupuesto en la sede alterna? El PAN no asistió con oposición de prácticamente los demás partidos por estas formas que hubo. Y también uno de los líderes campesinos dice que lo va a perseguir en sus giras, que usted viaja mucho y que va a sentir la furia del movimiento campesino. Gracias. Bueno, es natural que haya oposición, porque ya no hay entrega de presupuesto a organizaciones, los líderes campesinos. Como se hacía antes, ya no hay partidas de moches, que eran una vergüenza. Antes, les decía yo, aprobaban el presupuesto por unanimidad, todos aprobaban el presupuesto. Así fue cuando Cárcens estuvo secretario de Hacienda, no sé quién era el presidente entonces, Felipe Calderón, tres años por unanimidad, porque les daban a todos. Y recientemente, eso sí, el sexenio pasado aparecieron las partidas de moches y todos estaban contentos, todos estaban felices, nada más que no le llegaba nada al pueblo, todo se quedaba arriba. ¿Qué me recomendaron en la campaña mis asesores, los de abajo, las mujeres, los hombres, los ciudadanos? Si ganamos, licenciado, lo que vayan a mandarnos, que nos los entreguen de manera directa, porque si no, no llega, lo llega incompleto, llega con moche, llega con piquete de ojo. Entonces, bueno, yo creo que me mando con él, yo creo que no. Eso es lo que significa, lo que nos dicen, pues yo creo que les ayude de cariño o yo creo, que es en esa parte negra, con losmadores, que no les vayan, con el caballero, que no yo No, porque el que nada debe nada teme. Presidente, y le quiero hacer otra pregunta, si me permite. La ONU cuestionó el proceso en que se eligió a Rosario Piedra para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuestionó la legitimidad. Usted ha trabajado mucho con la ONU en varios procesos para la venta de los aviones. ¿Qué opina de esta comunicación? Bueno, está bien su recomendación, su planteamiento. No sé si haya manifestado eso la ONU, habría que ver. La oficina de Adalto ha funcionado en México para los humanos. Sí, puede ser. Se respeta la opinión, eso es todo. Hay, ya lo he dicho muchas veces, es como lo del presupuesto y como muchas otras cosas. Hay oposición, porque la Comisión de Derechos Humanos estuvo durante mucho tiempo sirviendo de tapadera y no se defendían los derechos humanos. Entonces, ahora que en el Senado se decide que vaya un familiar de una víctima de violación de derechos humanos, la hermana de un desaparecido, que todos deberíamos de estar satisfechos, porque va a manejar esa oficina alguien que vivió en carne propia lo que es la violación de derechos humanos, en vez de eso los conservadores que se caracterizaron por violar derechos humanos, están en contra y sus voceros. Pero eso es un asunto del Senado y cuidarse es la opinión de un partido, del PAN, secundada por los medios de información, que tienen una opinión distinta, pero es realmente algo nuevo, justo, es decir, no a la simulación, pero desde luego respetamos el punto de vista de todos. Es lo mismo de quienes no querían que se cancelara la Reforma Educativa, quienes no querían que se convirtiera en delito grave la corrupción, que se castigara a quienes creaban las empresas fantasmas y emitían facturas falsas. Es lo mismo, nada más que eso no lo dicen, porque son muy hipócritas, de los que no querían que se convirtieran en delito grave la corrupción. También hay inconformidad en los medios, en todos, desde luego, porque ya no son 10 mil millones de pesos para publicidad, ya no hay gastos extravagantes en publicidad, se redujo al 40 por ciento y ya no hay subvenciones, ya no se paga para que aplaudan o callen los medios y eso se terminó. Entonces, son completamente libres y por eso todas estas cosas, pero vamos a continuar nosotros transformando al país, era insoportable la corrupción. Yo calculo que en general todo el gobierno llegó a ejercer o a destinar alrededor de 30 mil millones de pesos para publicidad, porque una cosa era lo formal y otra cosa era lo que circulaba sin legalidad. Ahora estoy sabiendo que el Fondo de Fomento al Turismo se usaba para eso, entonces es normal que haya oposición, veo los periódicos, todos con excepciones, para no generalizar, en contra, los programas de radio, los canales de televisión, pero afortunadamente tenemos este medio. No quiero, no pienso que afecte a nadie el que yo pueda estar aquí informando del porqué de las cosas, de esto que me preguntan sobre la defensa de los derechos humanos y lo que opinan. Y todo el mundo tiene el derecho de manifestarse, no se le va a coartar a nadie su libertad, no va a haber censura, porque también en eso somos distintos. En el sexenio pasado censuraron a Carmen Aristegui, en el otro a Gutiérrez Vivó, está hasta en el exilio. Además, que si yo pudiera, y lo estoy viendo, lo estoy analizando, me gustaría que regresara, porque fue una gran injusticia, eso del gobierno del PAN, lo de Carmen, del gobierno del PRI, gente, lo que estaba rica que era la participación, domingos de todos los años. ¿verdad?, porque tenemos ahora la ventaja de las benditas redes sociales y hay ejercicio de la réplica que antes no se tenía, antes cercaban a uno y todo era ataques, no había manera de defenderse. Empezaron a hacer valer el derecho a la réplica algunos medios, que eso es para una historia sobre el periodismo en México, cuándo empezó el derecho de réplica, cuándo se empezó a garantizar el derecho de réplica. Yo recuerdo que se enviaba la réplica y la publicaban a los cinco días después de haber calumniado. Y en la página 39 de la sección C, eso cuando había derecho de réplica, porque por lo general no había nada de eso. Buenos días, señor presidente. Carlos Montesinos de La Hoguera. Disculpe que insiste con el tema. La vez pasada que tocamos el tema de la CNDH usted comentó, bueno, cuando se le planteó que la CNDH carecía de dientes para hacer valer sus recomendaciones, usted planteó que los presidentes anteriores podían haber precisamente recurrido a la ONU para denunciar las violaciones a los derechos humanos y la ONU podía haber intervenido. Ahora que la ONU interviene manifestando esta preocupación que tiene respecto a la independencia del organismo, ¿cambia su postura respecto a las instrucciones que da la ONU o qué está sucediendo aquí? Nada más para aclarar. Nada más que sea una recomendación formal de la ONU, porque esto no se trata de violación de derechos humanos. Yo me refería a que se violaban los derechos humanos, el Estado violaba derechos humanos, que era el violador principal de los derechos humanos, y la Comisión supuestamente de Defensa de los Derechos Humanos se quedaba callada. Entonces, decían, bueno, se enviaba una recomendación, se cumplía con el expediente, con la formalidad, se llenaba el expediente. Decía, bueno, ¿por qué no había denuncias?, ¿por qué no con fuerza se hacían las denuncias en organismos internacionales y aquí mismo? A eso me refería. Ahora, la opinión que si estuvo mal la elección, para empezar, no puede ir dirigida al titular del Ejecutivo. Pero es por la cercanía del Ejecutivo con la titular de los incidentes. Imagínense, tengo cercanías con 30 millones de mexicanos, o sea, ya no me voy a acercar a nadie, o sea, no tiene lógica. Es muy irracional el planteamiento, o sea, con todo respeto. Lo que tienen que ver es cuál es el procedimiento legal, a quién corresponde, quiénes son los que se oponen, por qué se oponen, qué hicieron los que se oponen o qué hicieron cuando estuvieron en el gobierno, violaron o no violaron derechos humanos. ¿Hay pruebas o no hay pruebas de que violaron derechos humanos los gobiernos conservadores? Hay denuncias hasta en instancias internacionales. Entonces, es como el mundo al revés, pero se llega a esos niveles de irracionalidad, porque conozco, tengo relación, pues cómo no, lo dije desde hace algún tiempo aquí, mi mamá votó por doña Rosario cuando fue candidata a la presidencia. A pesar de que nosotros teníamos una vinculación y simpatía con el Egeo Cárdenas, mi madre decide votar por doña Rosario, sobre todo porque andaba buscando a su hijo desaparecido. Nada más que esto para el conservadurismo no importa, a nosotros sí nos importa mucho, ahora sí que es nuestra moral y la moral del conservadurismo. Entonces, sí conozco a Rosario y vuelvo a decir, creo que fue muy buena elección del Senado. Y si me permite, sobre el tema de la terna a la Suprema Corte, ¿ya tendría perfilados a quienes sustituirían ya sea a la titular del SAT o a la subsecretaria de Gobernación, dado que son puntos clave en su administración por el tema de la recaudación fiscal y las consultas ciudadanas que usted estaba manejando? ¿Ya tendría más o menos los perfiles para reemplazarla? No, porque voy a esperar a que decida el Senado, de todas maneras les va a llevar algún tiempo, porque hay un procedimiento que tienen que cumplir y ya cuando decidan ya vemos. Las tres abogadas son de primera, son servidoras públicas necesarias en el gobierno actual, en el proceso de transformación, en el gobierno actual. Porque están preparadas, tienen convicciones, son honestas, entonces, quien decida el Senado va a ser buena elección y quien no resulte, nosotros vamos a seguir ofreciéndoles participación. Suceda lo que suceda, porque necesitamos mujeres, hombres conscientes. Es parte de la crisis de México. Uno de los problemas que dejó de herencia el neoliberalismo fue la falta de profesionales empresas con dimensión social, es una crisis de valores, avanzó mucho la mancha negra del individualismo, se olvidó a los demás, era triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Entonces, es algo que necesitamos ir superando, porque se requiere que sean preparados, que tengan convicciones y que sean honestos, porque hay quienes tienen doctorados, han estudiado en universidades famosas del extranjero, pero no son honestos, ese es el problema. Entonces, lo que se requiere ahora más que nada es la honestidad, la integridad, los principios gobiernos, para poder sacar adelante al país. Eso es lo otro, imagínense la herencia esa que nos dejaron también de poner lo material por delante hasta celebrar que haya funcionarios que roben, aplaudirles. Entonces, tenemos que ir cambiando eso, lleva tiempo, porque no sólo se dedicaron a saquear, a robar, sino avanzaron mucho en establecer ese pensamiento corrupto, esa mentalidad corrupta. Entonces, en este caso las tres mujeres son de primera y ayudan, porque más que los cargos en una transformación, lo importante son los encargos. Imagínense lo que vale una mujer, un hombre que tiene la encomienda de sacar adelante un proyecto en un determinado tiempo con un presupuesto, hacer una obra bien, entregar buenas cuentas, buenos resultados, buenos resultados. El caso de quien está a cargo de la refinería de Dos Bocas, de Rocío Hinaldi. Imagínense lo que me quita de carga el que esté ella allá, que es profesional, que es ingeniero, para el que bebe de la defensa, para el señorías, para la Fiscalía, para el presidente del presidente de una reforma, para la Fiscalía, para la Fiscalía. porque se le dio a una empresa como Odebrecht el contrato, se acaba toda esperanza en un cambio verdadero, en una transformación. Eso es lo que tenemos que estar cuidando, que quienes tengan la responsabilidad, acaba de hacer un informe la secretaria de la Función Pública, ahora en la mañana, sobre la Ley de Austeridad, nos presentó tu informe, va a convocar a rueda de prensa para invitarles a que conozcan todo lo que se está haciendo para no permitir la corrupción, ya han hecho un trabajo espléndido. La simple aprobación de la Ley de Austeridad, un solo artículo, el que trabajó en el gobierno no pueda en 10 años irse a la iniciativa privada como lo hacían. Presidente Zedillo, con todo respeto, privatiza los ferrocarriles y se va a trabajar, terminando el gobierno, a la empresa que se quedó con los ferrocarriles nacionales. Otro presidente se va a trabajar también de consejero de una empresa de gas española. Los directores de Pemex, casi todos, empresas privadas, los de Hacienda, todos, sí, ¿no? Les ayudaban, formaban parte de los procesos de privatización, les entregaban información privilegiada, preferente, ya eso está prohibido y se acuerdan también lo que decían, no va a quedar un solo servidor público así, van a renunciar, se van a ir, nadie se fue. Sí, estas son las reglas. ¿Cómo es posible que yo tenga una función en el sector público y luego me voy al sector privado a decirle, ¿saben qué?, se exploró petróleo y sabemos dónde hay petróleo. Entonces, ahora que se está privatizando o que se están entregando los bloques para explotar petróleo, participa cuando se trate de estos bloques, porque ahí hay petróleo, porque ya se tuvo la información. Esa es la gente, yo creo que no lo hace, por eso es eso. Es esa es eso. Eso sucedía y eso ya no pasa. A ver. Buenos días, señor presidente de Mián Duarte, de Lobos FM, esa es nueva, Pasión por los Negocios, Política y Rock'n Roll y Proyecto Puente de Sonora. Primero que nada, felicitarle por su libro, la verdad muy completo, conceptos muy interesantes alrededor de lo que necesita nuestra economía para ser impulsada. Y felicitarle también por los resultados, en estos días recientes se ha hablado de varios resultados muy interesantes en términos de lo que es la captación de inversión extranjera directa, que es un tema que usted refiere aquí como fundamental, el 7.8 por ciento de crecimiento o los 26 mil millones de dólares, de que se hablan en los primeros tres trimestres del año, el resultado de lo que fue el Buen Fin, que también es un asunto importante al que usted refiere, del impulso al consumo interno, que también es fundamental. Yo le quiero preguntar, precisamente porque usted se refiere en su libro, a la necesidad de tener proyectos estratégicos que impulsen el desarrollo regional. Y nosotros en Sonora, bueno, sabemos que usted ya nos observó y nos benefició con el plan de la frontera norte, la zona franca en particular. Nosotros tenemos por ahí desde hace años un proyecto que se está acariciando que involucra precisamente el establecer una especie de zona franca o una especie de zona de desarrollo industrial que vincule a la frontera de Nogales con Guaymas en específico y que de alguna manera involucre a Hermosillo, que es la ciudad que ha tenido el mayor desarrollo industrial a partir del sector automotriz. La pregunta en específico es que hay un proyecto que está por lanzarse, que tiene que ver precisamente con todo esto, y se está buscando la necesidad de que Guaymas se involucre como puerto de salida de mercancías ya procesadas. A la fecha Guaymas es un puerto que sobre todo sirve para carga de minería y del sector agropecuario. La pregunta es si podríamos pensar que en el futuro, bueno, quizás mediano plazo, Guaymas se pudiera involucrar como uno de los proyectos estratégicos en particular. Tengo otro tema, pero me gustaría que me comentaras sobre la materia. En el caso de Sonora estamos promoviendo proyectos importantes. Estamos procurando que se concluya para la prensa Pilares. Les informo a los sonorenses que faltaban 600 millones de pesos, ya se autorizaron, inclusive ya se liberaron de esos 600 millones cerca de 300 para continuar con la obra. Se resolvieron quejas, procedimientos legales y esto permite avanzar. Los de Conagua de manera optimista dicen que podemos concluir la obra en el primer trimestre del año próximo, yo en eso soy más precavido. Bueno, prefiero decir que ya están los recursos, que no van a faltar los recursos y que sí se va a terminar pronto esa obra. También decir en Sonora que vamos a mantener los precios de garantía, maíz para el frijol y el trigo, que eso va a ayudar mucho en general, que se está ya por terminar ahora sí la carretera de concreto de estación Don hasta Nogales, que ya están trabajándose los proyectos de desarrollo en toda la frontera de Sonora, en San Luis Río Colorado, en Nogales, en Agua Prieta, en toda la frontera. Estamos trabajando en infraestructura para las ciudades, sobre todo en colonias populares, y en vivienda. Estamos trabajando en eso. Y todos los proyectos que podamos apoyar, también decirles que no vamos a abandonar el proyecto de los estadios. Y sobre lo que nos plantea el desarrollo del puerto de Guaymas también se está analizando, no hay opciones, hay alternativas. Por Sonora y por Guaymas en particular pasa uno de los gasoductos que se construyeron por una empresa particular y fueron de los asuntos que se arreglaron y se contempla que se pueda incluso importar, exportar gas de esa región de Sonora. Pero, en fin, hay muchos proyectos para ese propósito, para Sonora en general, como también para otros estados. De hecho, lo que se requiere es una inversión importante para el puerto de Guaymas, ya que se plantea ahí que incluso pudiera ser puerto de salida para mercancías de Arizona, Nuevo México, incluso California. Sí, es un proyecto. Vamos a ver, tenemos que ser muy prudentes, no gastar más de lo que ingresa a la Hacienda Pública. Se aprueba el presupuesto, pero el compromiso es que este año no hay aumento en términos reales de la deuda pública, no tenemos déficit. Entonces, vamos a ir viendo cómo avanzamos y qué podemos hacer con la inversión privada, que no todo lo tenga que hacer el gobierno con inversión pública. Es más, la inversión pública tiene que ser inversión semilla, tiene que ser inversión de fomento, la inversión mayor tiene que ser inversión privada, ese es el plan. Por eso es muy bueno el que haya crecido la inversión extranjera, que esté creciendo la inversión extranjera, como nunca en la historia está creciendo la inversión extranjera. Y nos importa mucho, mucho esto que se oiga lejos, lo más lejos que se pueda, nos importa mucho que no se una, que no se junte el asunto político electoral de Estados Unidos con la aprobación del tratado. Y ahora le pedimos a los legisladores de los dos partidos con todo respeto que nos ayuden y que no se mezcle el asunto político electoral con la aprobación del tratado. Que se separe, porque lo del tratado considero que tiene consenso o tiene una mayor aceptación en los pueblos de las tres naciones. Entonces, yo creo que hay demócratas y hay republicanos a favor de la aprobación del tratado y que se haga lo más pronto posible para que no se contamine del asunto político electoral. Y hago este llamado de manera muy respetuosa, porque sí ayuda a las tres economías de los tres países, ayuda a Canadá, ayuda a Estados Unidos y ayuda a México. Y no puede ser el tratado rehén en las diferencias políticas electorales. Debe de separarse, con todo respeto, es una opinión, porque conviene al desarrollo económico de América del Norte. Sí, señor presidente, si me permite otro tema muy en particular en Sonora, pero creo que en todo el país tenemos una preocupación muy fuerte por el tema de la violencia reincidente hacia las mujeres y sobre todo la estadística muy preocupante de feminicidios que siguen ocurriendo. Hay a nivel nacional hasta agosto 540 carpetas de investigación relacionadas con esta situación. En el caso de Sonora hemos tenido casos realmente alarmantes, hay 29 casos de feminicidio, hay más de 98 mujeres que han sido asesinadas. Incluso el más reciente caso preocupó mucho porque se trató de una historiadora muy reconocida de nuestro estado, Raquel Padilla, que fue lamentablemente asesinada por su pareja y ha habido muchas situaciones ligadas a esto. Mi pregunta en particular, presidente, yo sé que usted se ha referido reiteradamente al tema, ayer incluso se habló del tema al respecto de la igualdad y de buscar proteger a las mujeres de situaciones de violencia. Se sabe que el lunes 25 se va a presentar también un plan estratégico relacionado con impedir la violencia hacia las mujeres. Sin embargo, a mí me gustaría, señor presidente, si me permite, escuchar de parte de la institución presidencial y de usted un compromiso real hacia… digamos, es imposible proteger a todas las mujeres en sus casas o en sus trabajos, sin embargo, sí que habría el espacio, por ejemplo, para generar, así como se está generando conciencia contra el peligro de las drogas y sobre muchas situaciones, por ejemplo, con los alimentos que consumimos, ver si es posible, señor presidente, que se procure establecer una campaña precisamente para alertar sobre el tema de la violencia de género, que se proteja a las mujeres. Es un tema que a mí me preocupa. Yo tengo dos hijas, obvio tengo mi pareja, estoy rodeado de mujeres, vamos, incluso mi estado es gobernado por una mujer, mi ciudad es gobernada por una mujer, entonces es un tema que sí que está muy presente para nosotros. Muchas gracias, señor presidente. Sí, es reiterar mi compromiso de que se proteja a las mujeres, se proteja a todos los mexicanos, los mexicanos, es mi trabajo. Si yo no me ocupara de eso, pues estaría yo cometiendo una falta, pero todos los días estoy atendiendo el que logremos la paz y la tranquilidad. Cuando sucedió lo del asesinato de la investigadora Raquel, nos preocupamos mucho y estuvimos pendientes, ya se conoce cuál fue el desenlace, lamentable también, porque tiene que ver con descomposición social. No es nada más la violencia, sino situaciones irracionales que se presentan, como este caso, y nosotros vamos a estar atendiendo, protegiendo a las mujeres. Es nuestro trabajo, todo lo que sea posible. Buenos días, presidente. Alberto Rodríguez, de Noticias. Hablando un poco sobre el presupuesto que fue aprobado anoche, ¿la Fiscalía General de la República tiene menos presupuesto que lo que usted envió? Y bueno, preocupa porque la situación de seguridad en el país está bastante alta. No sé si tenga una opinión al respecto y también si tengan planeado ustedes algún tipo de colchón o algún mecanismo para regresarle el dinero a la fiscalía. Eso por un lado. Y por otro lado, el congresista republicano Vicente González ha estado insistiendo mucho en que México tiene que aceptar la ayuda de Estados Unidos para enfrentar a las bandas del crimen organizado. Lo dijo después del culiacanazo, como se le llamó, lo repitió después el del asesinato de estos miembros de la familia elevado en Sonora. También su opinión al respecto, por favor. Sí, miren, pues hay que revisar el presupuesto, hay que ver cómo quedó en definitiva y ver sobre las necesidades. En general, consideramos que se garantiza el que no falten los recursos para el funcionamiento del gobierno de manera austera y que se tengan recursos para los programas, incluido lo que tiene que ver con la impartición de justicia. Pero hay que esperarnos a ver qué sucede. Lo otro, pues es muy respetable la opinión del senador de Estados Unidos. Llevamos buena relación con el gobierno de Estados Unidos, se está trabajando de manera coordinada, hay intercambio de información, pero nosotros sostenemos que este asunto corresponde, atenderlo al gobierno de México. Eso es lo que puedo comentar y que lo estamos haciendo con profesionalismo y que se está haciendo una muy buena investigación y que van a ver resultados. Gracias infinita, señor presidente. Bernabé Adame, Pasión México, desde Querétaro, Querétaro. Creo que represento cientos de miles, si no es que millones de personas con lo que voy a decir. No soy de personas, no soy de líderes. Sin embargo, esa valentía que ha mostrado para enfrentar a todos los poderes fácticos, poderes económicos, poderes políticos, poderes sociales, de todos los poderes, hizo que se ganara mi respeto. También hizo que se ganara mi admiración el hecho de levantarse tan temprano, de acostarse tan noche, de trabajar todos estos casi 365 días sin descanso. Eso me ganó mi admiración. También el hecho de que esté paradito ahí, mientras nosotros no nos paramos, muchos de nosotros ni siquiera para hacerle la pregunta. Esa lucha incansable que tiene para los que menos tienen, para ser de México un mejor México, un México más igual, hizo que se ganara mi cariño. En base a esto le digo, en nuestras transmisiones siempre nuestro lema es con la 4T, con México sin condiciones. Y como el que más defiende a México y a la 4T es AMLO, así lo llamamos, estamos con AMLO sin condiciones, porque con condiciones hasta el piloto de Aeroméxico, con condiciones el Reforma, que usted los mencionó ayer, Televisa, TV Azteca, Reforma, Milenio, Fórmula y muchos más. Con condiciones todo mundo, todo mundo lo apoyaría, hasta Gilberto Lozano, hasta Sergio Sarmiento, que se han declarado abiertamente para un golpe de Estado. Hasta ellos se declararían así. En este contexto, señor presidente, quiero hacerle tres peticiones, pues yo no puedo, no puedo cuestionarlo. Estas peticiones serían muy claras y precisas. Una, ayúdenos, ayúdenos a ayudar a México. Convoquemos, convoquemos este primero de diciembre a que seamos el 15 de septiembre. Los conservadores dicen que fuimos 200 mil, los optimistas como yo creo que fuimos 400 mil. Lleguemos pues a más de un millón, a más de un millón y medio de personas. Ayúdenos a convocar este primero de diciembre a su cuarto informe de gobierno, ayúdenos porque es la única arma que tenemos para parar a todos esos que se están queriendo elevar, para decirles, espérense, este es el apoyo, el apoyo, todo el mundo que lo vea, el apoyo que usted tiene. Apóyenos este primero de diciembre, convóquelo usted, convóquelo usted porque es la única manera de llevar esta revolución pacífica, realmente pacífica, para calmar a todos aquellos que lo están provocando. No veo otra manera más que demostrar el apoyo que usted tiene, pero no con los 400 mil que se juntaron el 15 de septiembre, que sean millones para que esto sea real. Y si me permite, tengo otras dos peticiones a rajatabla y rápidas. Bueno, pues esa es la convocatoria, no tantos, pero invitar a que nos acompañen en el Zócalo, agradecerte mucho por la forma en que lo expresaste. Yo siento mucho apoyo de la gente, mucho apoyo del pueblo, me lo dicen donde quiera que voy, y me piden que no me desanime, que siga adelante. Me mandan a decir eso todos los días, que no aflojemos el paso, que debemos de seguir adelante para transformar a México, que no nos detengamos. Entonces, no tengo realmente preocupación, porque no se han podido articular los conservadores, no han podido conformarse en lo que podría llamarse un grupo reaccionario, una reacción, una reacción. Tampoco les voy a dar consejo, porque cómo hacerle, pero no han podido y están desesperados, cometen muchos errores. Entonces, sí les digo que deben de ser más cuidadosos porque exageran y la gente se da cuenta de que no es un cuestionamiento, no es una crítica inteligente, no hay argumentos, es cuestionar por cuestionar, todo, y eso no les ayuda, pero sí invitar a todos los ciudadanos, a todos los que están a favor de la transformación de México, a todos los que están en contra de la corrupción, porque eso es, no hay medias tintas. Se quiere mantener el régimen corrupto de injusticias y de privilegios o se quiere llevar a cabo una transformación para arrancar de raíz al régimen corrupto. ¿De qué lado están? Lo demás es aderezo, es complementario. Aquí el asunto es ¿quieres un cambio para acabar con la corrupción o quieres que se mantenga la corrupción? Eso es lo que hay que decidir. Lo demás es que si me levanto temprano, que eso es a favor o que hablo despacio, que no hablo de corrido, que no hablo físico, que me siento muy orgulloso de mi habla tabasqueña, pero eso es secundario. Aquí lo que está en el fondo del debate es ¿se mantiene la corrupción o la erradicamos? Gracias. Porque es muy interesante, el principal problema de México era la corrupción, el principal problema de México era la corrupción. Entonces, queremos que continúe ese régimen corrupto o entre todos desterramos la corrupción de México, ese es el fondo. Lo demás es otra cosa, es saber si hay crecimiento económico, no hay crecimiento económico, si se apoya más a un sector o a otro, aquí lo que consideramos básico es que no permitamos la corrupción y si invitarlos a todos. Y así sería la convocatoria, vamos a unirnos para que no se detenga el combate a la corrupción, vamos a unirnos para que se siga limpiando de corrupción el país, vamos a unirnos para que ya no sigan gobernando los corruptos, vamos a unirnos para que no haya desigualdad producida por la corrupción que imperaba. Ese es el tema de fondo. Muy buenos días, José Alberto Clemente, de A las 8 de las Noticias y W Radio 98.5 de La Costa de Oaxaca, presidente de Pinotepa Nacional. Sabemos de su interés en desarrollar la zona sur sureste del país, con todos los proyectos, como el Tren Maya, la refinería de Udocas y el corredor interoceánico. Entre Guerrero y Oaxaca está la Costa Chica, donde estamos los pueblos afros y estamos con muchos hermanos indígenas. ¿Habrá algún proyecto que respete el medio ambiente, las formas, la vida, tradición y costumbres de nosotros los que ahí radicamos, que pueda detonar el desarrollo económico con el potencial que tenemos? Esa sería la primera pregunta, presidente. Y la segunda. Usted ha señalado que puede ser que se le entreguen a los adultos mayores indígenas, nuestros hermanos indígenas, el proyecto a los 65 años. ¿Habrá de considerar dentro de su política que también al pueblo negro afro se le entregue a los 65 años? Y finalmente, presidente, ha habido una limitante de los recursos, de los programas de bienestar en la región de la costa, sobre todo en Pinotepa Nacional, ahí algunos hermanos discapacitados todavía no han recibido sus apoyos. Y en ese sentido, ¿qué solución podemos tener entre todos para que se agilice la operatividad que tiene la subdelegación en Pinotepa Nacional? Muchas gracias, presidente. Sí, es una región que ha sido olvidada durante muchos años, mucho tiempo, todo lo que es la costa chica de Oaxaca y Guerrero, de Pinotepa a Ometepeque, y es donde habita la población afromexicana, y estamos trabajando allá en los programas de bienestar y aplica lo mismo que para el indígena, para el afromexicano. La pensión es a partir de los 65 años en el caso específico. Yo voy a ir por allá, tengo pensado ir, no llego a Ometepeque, Huacuaji, voy a estar por Marquelia, voy a estar por esa región y me falta ir a Pinotepa también. Voy a hacer un recorrido ahora que estoy visitando los pueblos originales. Les adelanto en el caso de Guerrero, en el caso de Oaxaca, que se va a aplicar en el 2020, ya está en el presupuesto, este que se aprobó en la madrugada de hoy, ya está el presupuesto, el recurso para llevar a cabo ahí en esa región el programa Sembrando Vida. Esa es una buena noticia. En todo lo que es la costa chica se va a aplicar el programa Sembrando Vida. Y decirle a los guerrerenses de la costa, a los oaxaqueños de la costa que sí, vamos a estar ahí y vamos a apoyar en todo. Para los mexicanos en esa región hay mucha tradición cultural, ahí se unen las culturas indígenas con el pueblo afromexicano, es el pueblo afromexicano más numeroso de todo México. Luego sería Veracruz, la Cuenca del Papaloapa, Yanga, pero es ahí, en esa región. Y están también muy marginados, muy pobres, como la población indígena y van a ser atendidos. No entró este año el programa de Sembrando Vida en Oaxaca ni en Guerrero, pero ya va a aplicarse. Ella. Buen día, presidente. Dalila Escobar, corresponsal de Tiempo.tv en Coahuila. Preguntarle respecto del tema del presupuesto. El PAN ayer en una conferencia de prensa hablaba de que la oposición mayoritaria, que es el PAN, no asistió y no iba a votar el PEF. ¿Usted considera que fue entonces democrática esta votación por parte de la Cámara de Diputados en su conjunto? Y bueno, también acusaban que no se habían presentado las reglas de operación de los programas que se están impulsando en la actual administración y además de que es impugnable, porque no coincide la fecha de la aprobación del dictamen con la fecha del 6 de noviembre. Y justo preguntarle qué opina respecto de si fue democrático y respecto de este tipo de señalamientos. Dímelo. Que están en su derecho de protestar, que pueden hacerlo y que pueden acudir a la instancia que corresponde en lo legal, nada más que revise un poco los antecedentes que hacían ellos. O ya se les olvidó cómo aprobaron el presupuesto. Además, cómo destinaban el presupuesto a gastos superfluos y hasta tengo ganas de ir a poner una placa ahí en Reforma que hicieron para el Bicentenario, para el Bicentenario, un monumento, la estela de luz, le quiero ir a poner una placa monumento a la corrupción y no sería levantar ningún falso, porque hay papeles de cuánto estimaron que iba a costar y cuánto terminó costando, pero eso ya se desolvidó. A mí no se me olvida, yo perdono, pero no olvido. Pero están en su derecho de expresarse, de manifestarse. Al que tuvieron la oportunidad hasta se excedieron, porque triunfan, hablando de que iba a haber un cambio, sigue lo mismo, engañan y ya para la siguiente elección ya el pueblo no los quería y hacen fraude y se prolongan seis años más, doce años. Entonces, entiendo que estén molestos, inconformes, pero ya cambiaron las cosas. Ya es otra la realidad. En segundo lugar, presidente, usted hablaba del gasto en publicidad a nivel federal, sin embargo… y también de las encomiendas que tienen los servidores públicos. Sin embargo, a nivel municipal pareciera que no se sigue como este eje que se está marcando, vaya, desde quien encabeza la administración federal. Hay diversas denuncias de que, por ejemplo, en el caso de Coahuila, el alcalde de Piedras Negras, Claudio Bres, que es de Extracción Morena precisamente, pues ha destinado al menos 40 millones de pesos en su primer año de administración a una empresa radiofónica de la cual es copropietario. Preguntarle si habría alguna sugerencia en torno a este hecho o si esto aplica, salvo que sean servidores públicos. Yo creo que tienen que ayudar todos los ciudadanos para denunciar como lo estás haciendo tú, para que no haya estos excesos, porque nosotros no podemos más que dar el ejemplo en el gobierno federal, pero los ciudadanos tienen que ayudar para que en los estados, en los municipios haya honestidad, austeridad, que no haya abusos y cuando menos denunciarlo. Bueno, si existen estos excesos, todos estos abusos no deben de existir, acabar con toda esta relación deshonesta, del chantaje de los medios, de que tenían hasta empresas que le vendían al gobierno o empresas que protegían para que el gobierno les comprara y si no les compraba el gobierno, ahí va, ahí va la línea editorial en contra, hasta que los doblaban y ya, vamos al acuerdo, al soborno. Eso ya no debe de seguir pasando en ningún lado, es terminar por completo con la corrupción. Claro, debe de haber partidas de publicidad, eso está bien, para que se garantice el derecho a la información, pero que sean, primero, cantidades razonables, modestas, no gastos extravagantes. Sí, en este caso, lo que comentó, en el municipio se trataría en todo caso de un conflicto de interés, porque se otorga presupuesto a una empresa de la que es copropietario el propio servidor público. Claro, sí. Todo eso debe denunciarse y hay que presentar denuncias en todos esos casos para que ayudemos entre todos a que no haya corrupción. Hay algunos que piensan que lo de la transformación es discurso, por eso yo busco ser lo más claro y contundente, categórico, no es discurso. Además, en los hechos podemos probar que se gastaban ocho, diez mil millones formalmente en publicidad y el presupuesto que autorizaron ahora en la madrugada es de cuatro mil. ¿Cuánto es en total? Seis mil. Seis mil millones, cuatro mil millones menos que en el 18, el autorizado para el año próximo. Entonces, que todos ayudemos y así se alcanza el presupuesto y no hay necesidad de deuda. Es lo mismo de las universidades, que no alcanza el presupuesto para las universidades públicas. Es que también se hacen auditorías y se encuentra que hay muchas fugas, muchos gastos excesivos en universidades públicas. Entonces, la austeridad es un asunto de principios, no es un asunto administrativo y todos tienen que ayudar en eso. Finalmente, nada más una pregunta. Ayer la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos dio a conocer que el tema de la seguridad de la violencia en México podría ahuyentar las inversiones. Preguntarle si no se logran bajar los niveles de violencia en los próximos meses, ¿el gobierno federal tendría un plan B para la estrategia de seguridad? Es que van a bajar los índices delictivos, vamos bien, lleva tiempo porque estaba muy descompuesto todo, no había ni policías, estaba en el más completo abandono el país en materia de seguridad. El tiempo que nos lleve, pero vamos avanzando y va a haber resultados. El tema del presupuesto. Buenos días, presidente. Hans Alazar, ZMG, Grupo Político Zócalo Virtual. Le pregunto a propuesto del tema de hoy, que es el presupuesto particularmente, ¿qué responde al comunicado del INE?, donde se le han recortado mil 72 millones, más de mil millones, y ellos afirman por supuesto que no están de acuerdo, y el INE, leo textual, el INE podría entrar, de acuerdo a sus palabras de ellos, podría entrar en una zona de riesgo porque se trata de organizar una elección para permitir la recreación de la democracia, demuestra un intento por limitar a la autoridad electoral y hace que no se perfile en buenos tiempos. Palabras textuales del INE en respuesta inmediata a la aprobación de su presupuesto con un recorte de más de mil 72 millones. ¿Qué respondería? Y ahorita le haría una segunda pregunta, por favor. Pues yo pienso que ahí los partidos deberían de aprobar una reforma para disminuir el dinero que reciben y si hace falta ayudarle al INE, porque es mucho el dinero que reciben los partidos. Y hubo una iniciativa para reducir a la mitad del presupuesto de los partidos y no pasó, se opuso creo que el PAN, entre otros. Entonces, así se podría. Y lo otro también es que se aprieten el cinturón, como se decía antes. ¿Qué le decían al pueblo de México? Que había que apretarse el cinturón, ¿no? Pues ahora se tiene que apretar el cinturón el gobierno, incluido el INE, todos. ¿Saben cuánto nos apretamos nosotros aquí el cinturón en la Presidencia? Lo repito, se ejercieron el año pasado tres mil seiscientos millones y este año vamos a ejercer ochocientos. ¿De cuánto fue el apretón del cinturón? Dos mil cuatrocientos millones. Y funciona en la Presidencia, trabajamos todos los días, o sea, una reducción considerable. Se está manejando una cuarta parte del presupuesto que se manejaba o que se manejó el año pasado. Entonces, nada de que no se puede, no nos va a alcanzar, vamos a poner en riesgo el desarrollo, la democracia, el bienestar, la seguridad. No, es que era un gobierno mantenido y bueno para nada. El gobierno se tragaba todo el presupuesto, no le llegaba nada a la gente, todo era para pagar, sueldos elevadísimos. Bueno, los consejeros del INE, 300 mil pesos mensuales, hubo en el caso del Tribunal Electoral, buscaban hasta la, bueno, a la terminación del mandato recibir una pensión equivalente al sueldo que recibían en el activo, abusaron, eso ya no se puede. Entonces austeridad, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y hay que regresar a Juárez. Segunda pregunta, presidente. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México, por cierto una universidad que usted fundó cuando fue jefe de gobierno, en esta misma semana a través de un programa, el PCR le llaman que es un programa de educación para reinserción social, particularmente en el Reclusorio Oriente, se titularon cuatro reos. Actualmente hay 267 personas en reclusión estudiando una licenciatura, de estas 40 por cierto son mujeres a propósito del pacto que se presentó ayer por la igualdad. La pregunta sería, este programa que ha ido creciendo y mejorando en la Ciudad de México, con la Autónoma de la Ciudad de México, la universidad, ¿usted vería propio, estaría interesado en todo este sistema educativo que ha implementado, que está impulsando, para poder hacer, integrar un programa similar en el país, en los reclusorios por lo menos federales, que dependen directamente del gobierno, para poder replicar este tipo de esquemas? Porque, por cierto, pasa por el cambio de paradigma, cambiaría el tema en la cuestión de la inseguridad que vivimos en este país. Por supuesto, es a mediano y largo plazo, pero definitivamente es un programa que la universidad me parece que es exitoso. ¿Usted qué opina? ¿Podría ser impulsado en el país? Sí. Sí, y además es muy buen programa, muy buen programa, porque es lo opuesto a lo que son en algunos casos los reclusorios, universidades del crimen. Esto es exactamente lo opuesto, es cuando se cierra una cárcel, un reclusorio y se abre una escuela, es algo parecido a eso. Me enteré de este programa y me parece que se debe de replicar, que se debe de aplicar en general. Se puede hacer aquí en la ciudad y en todo el país, aquí también en la ciudad. En enero ya empieza a funcionar la universidad para la formación de médicos y de enfermeras médicos, aquí en la ciudad, para abrir espacios a la educación. La educación es fundamental, no sólo para el progreso, sino para el bienestar, el bienestar material y el bienestar del alma. Todo lo que hagamos por la educación da resultados, da frutos. Y en este caso es algo muy bueno. Yo felicito a los que tomaron esta decisión y ojalá y se continúe haciendo para lograr la readaptación y el conocimiento. No negarle a nadie la posibilidad de ser un excluido, un despreciado, que todos tengamos posibilidad de salir adelante, hasta los que están en los reclusorios. Buenos días, presidente, buenos días, compañeras, compañeros de los medios. Mi nombre es Héctor Tlatempa y represento al medio informativo Puntos Suspensivos Radio, Puntos Suspensivos Comunicación. Tengo preparadas dos preguntas, presidente, pero antes de ello, si me lo permite, me gustaría ahorita retomar algo que acaba de suceder aquí. A lo mejor usted no se dio cuenta y los compañeros, pero el compañero que tengo aquí al lado, Bernabé Adame, le estaba comentando a usted algunas cosas. Después de que terminó su primer comentario, le pidió de favor que le permitiera hacer dos segundos comentarios. No me di cuenta, pero le retiraron el micrófono y ya no le permitieron hablar. Pues ahora terminando tú. Ok, muy bien, gracias. Que termine. Gracias. Uno de los sectores que lo apoyaron, presidente, en su candidatura del 2018 fue sin duda el educativo, principalmente por las propuestas y compromisos que hizo de mejorar el sistema en el país. Sin embargo, los profesores homologados de educación superior fueron afectados desde los primeros meses de su gobierno. Me explico. En el año 1994, Esteban Octezuma Barragán, quien fuera en aquel entonces secretario de Gobernación, impulsó el sistema de becas y estímulos para académicos e investigadores de universidades públicas. Un beneficio que se otorgó a los profesores a cambio de no incrementar los salarios. Han transcurrido ya 24 años desde que los profesores de la UPN, de la ENA, de Bellas Artes, las Normales, del CETIS y otros más, no han tenido un incremento digno en su salario. De los mejores salarios que existen en la actualidad es de 14 mil pesos, más el estímulo que tenían. Su sueldo podía llegar a 20 mil pesos mensuales, menos de los que percibe ahora en este momento un jefe de unidad departamental de cualquier dependencia de gobierno. Sin embargo, desde febrero de este año dio inicio el proceso de cancelación del sistema de becas y estímulos, por lo que se han quedado sin ese apoyo económico. En mayo pasado, presidente, el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, declaró que existe una hiperélite que resultaba ser beneficiada con este sistema, razón por la cual se cancelaba. Lo cierto es, presidente, que la mayoría de los profesores e investigadores no son parte de ninguna élite y resultaron perjudicados en sus bolsillos por la cancelación de estos estímulos. A raíz de esta toma de decisiones que se han llevado en su gobierno se han conformado ya frentes universitarios. Uno de ellos, por ejemplo, es la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios por la Educación Superior, la Investigación y la Cultura, quienes luchan ya no por la restitución del sistema, sino por un salario digno. La pregunta, señor presidente, es ¿qué decisión ha tomado usted para resolver esta problemática y a partir de cuándo será reflejado en los bolsillos de los afectados? Si me permite ahorita una segunda. Bueno, eso habría que verlo. Hay que pedirle información a los servidores públicos de la Secretaría de Educación, porque no tengo yo información de que se hayan quitado prestaciones a los maestros, pero eso es lo que yo quiero constatar y a partir de ahí ya yo te contestaría tu pregunta. O sea, que quedamos en espera de que yo tenga la información y con Jesús nos ponemos de acuerdo. Y podemos proporcionarle también información digna que tenemos de eso. Sí, sí, de acuerdo. Ok, gracias. Y ya que estamos en el tema, aprovecho para decir que en el periodo neoliberal se descentralizó el sistema educativo dependiendo de esta área tan importante de los gobiernos estatales, factor determinante en el rezago educativo, presidente. La pregunta es ¿qué acciones va a tomar su gobierno para resolver la problemática de la descentralización generada desde el año 1992 y a partir de cuándo? Pues ya empezamos, iniciamos con Michoacán, estamos ya trabajando para tener un solo sistema educativo federalizado, en el caso de Michoacán, es el modelo. En efecto, en 1992 se descentraliza el sistema educativo, se envían los presupuestos a los estados para el manejo educativo, algo parecido a lo que se hizo con el sistema de salud y, al paso del tiempo, por mala administración en los estados o por falta de presupuesto, porque las transferencias de recursos federales no eran suficientes para cubrir la demanda, empezaron a haber problemas de falta de pagos a maestros, se les paga puntualmente a los maestros federales, la nómina que maneja el gobierno federal, no se le queda a deber a nadie, no hay retraso. Sin embargo, en el caso de los maestros en algunos estados no son constantes, hay demoras, retrasos y muchas quejas por eso. De manera discrecional, a fin de año, como en estas fechas, se autorizaba al estado un presupuesto adicional para pagarle a los maestros. Nosotros ya no queremos que esto sea así, tiene que ser algo legal y se está llegando a un acuerdo con los gobiernos estatales para federalizar la educación y que haya una sola nómina para pagarle a todos los maestros. Ya empezamos en Michoacán y vamos a continuar así. En aquel entonces, cuando se descentralizaron los sistemas educativos, la única entidad que no participó fue la Ciudad de México. Y aquí, donde la federación maneja el pago de los maestros, la nómina, no hay problemas mayores, lo cual demuestra que hay que seguir el ejemplo de la Ciudad de México y hay que generalizar la educación. Y lo mismo en el caso de la salud. Fue un rotundo fracaso lo que hicieron, desmembraron la Secretaría de Salud, crearon el llamado Seguro Popular, que ni fue seguro ni era popular, contrataron a diestra y siniestra personal administrativo, tiene por cada 10 trabajadores del sector salud, dos médicos o enfermeras y ocho administrativos. Nada más el Seguro Popular tiene siete mil censadores. ¿Qué son los censadores? Los que van a inscribir, afiliar. Nosotros estamos optando por un sistema abierto de cobertura universal en donde todos los ciudadanos tengan garantizado el derecho a la salud, que el que se enferma pueda ir a un centro de salud, a un hospital, ser atendido, recibir atención médica y medicamentos gratuitos, garantizar lo que está establecido en el artículo cuarto de la Constitución. ¿Qué sucedía con la descentralización o qué sucede todavía, aunque ya hay un proceso para ir resolviendo este asunto? Se quedó la Secretaría de Salud como una entidad normativa manejando nueve hospitales En todo el país, una cosa increíble, la dejaron convertida en un cascarón y trasladan todos los servicios de salud de la Secretaría de Salud a los estados, envían el presupuesto para el llamado Seguro Popular y no siempre se usaba el dinero para garantizar los servicios de salud o para comprar las medicinas, una gran corrupción generalizada, con excepciones también, no podemos generalizar. Entonces, ya así no va a ser, vamos a federalizar y garantizar el derecho a la salud. Lo mismo en el caso de la educación y se está logrando mediante acuerdo con los gobiernos estatales y es tan solicitado esto que hay muchos estados que ya quisieran llegar al acuerdo, no podemos hacerlo de la noche a la mañana porque seguramente va a implicar ampliación de recursos, aun cuando se vaya a eficientar la administración y no van a haber aviadores y vamos a cuidar bien lo de la nómina. De todas formas se van a requerir recursos adicionales. Entonces, por eso lo tenemos que ir haciendo gradualmente, pero para allá vamos. Gracias. Humildemente ofrezco disculpas a todos. ¿No es mi estilo? No sé si sea malo apoyarlos sin condiciones, parece ser que fue por eso. Tenemos aproximadamente 700 programas en vivo sin haber fallado un solo día, siempre a la misma hora, siempre por los mismos canales, por Facebook, por YouTube. Dentro de estos programas tenemos mucha interacción con la gente, muchísima, de hecho el 50 por ciento de los programas es interacción. Los migrantes en Estados Unidos es con quien más interactuamos también aquí en México. Ellos todos están dispuestos a apoyar a México invirtiendo su lana, desde un dólar hasta un millón real específico, desde un dólar hasta un millón de dólares. Dice, si vas a la mañanera a la mañanera, trata de decirle, de pedirle, por eso le digo, no se puede cuestionar, sino de suplicarle que se tomara alguna acción para que todos los mexicanos pudiéramos participar, ser partícipes de esa ayuda y todos. Es a fondo perdido. O sea, no importa si se gana, pues que a todo dar, yo soy uno de ellos, pero si no se gana, es a fondo perdido, que sea, que nos permita ayudar a México. Y a ver si ahorita sí puedo hacer otra bien rápida. Gracias. Sí, hemos llamado héroes anónimos a nuestros paisanos migrantes, ya nos están ayudando muchísimo. Les deberíamos de estar ofreciendo siempre disculpas, porque se les trató mal, no tuvieron opciones, no tuvieron alternativas, se vieron obligados a emigrar y a pesar de eso ahora están contribuyendo al desarrollo de México como pocos sectores, porque están enviando muchos recursos a sus familiares. Este año calculamos que las remesas van a ascender a 35 mil millones de dólares. Nada más nos supera en remesas, China, India y ya, México tercer lugar en el mundo en captación de remesas, esto es importantísimo. Si podemos convocar para que esas remesas o inversiones adicionales puedan llegar para el desarrollo del país, lo vamos a hacer. Primero, agradecerles por lo que están haciendo en favor de México. Decirles también que todo ese apoyo es para que el mexicano no tenga necesidad de irse, que el mexicano pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, que no suceda lo que tuvieron que hacer ellos por necesidad. Entonces, decirles eso. Estamos utilizando bien los recursos para apoyar a la gente más humilde, a la gente más pobre, a los más abandonados de México, olvidados, marginados. Y que también, esta puede ser una buena información, ya estamos creando el Banco del Bienestar, que va a tener 13 mil sucursales, que primero va a tener como función la dispersión de los fondos que tienen que ver con el bienestar, la entrega de las pensiones a adultos mayores, a discapacitados, todas las becas. Para eso es el banco, en la primera etapa. Pero una vez que consolidemos ya eso, es decir, la dispersión de los fondos, estamos pensando en una segunda etapa en poder recibir y distribuir remesas bajando comisiones, que ese es un propósito. Y lo tercero es esto que hablamos, de que puedan llevarse a cabo proyectos productivos financiados con inversión de migrantes, de paisanos. Gracias. La última, señor presidente. Cuando usted andaba en campaña allá en Querétaro, Querétaro, le entregamos cinco puntos de Pasión México, casi todos se han cumplido, el único que está pendiente es de los partidos políticos. Uno de esos puntos le pedimos que solamente existieran dos partidos políticos y que no se les pagara en lo absoluto. Ahorita al INE se le bajaron mil 70 pesos, digo mil millones 70, sin embargo, iban a recibir más de 12 mil millones de pesos. Por lo tanto, la petición que le hicimos en Pasión México, que ojalá y usted la pudiera promover. Porque a usted le hacen mucho caso, a nosotros no nos hacen tanto caso, su voz cuenta y cuenta mucho, sólo dos partidos y sin ningún financiamiento público, porque yo no tengo por qué darle al PAN o al PRI si yo estoy con otro partido político y así sucesivamente. Entonces, que nomás hubiera dos partidos políticos y al INE, pues hay que bajarle un poquito más. Señor, gracias, muy agradecido. Gracias, señor presidente. Ya sin comentario. Nos vemos, ¿les parece? Te quedaste, ahora sí, el lunes. Bueno, cuando regreses van a ver muy buenas noticias la semana próxima, muy buenas noticias. Tú también, por favor. Nos vemos. Les invito a la gira, además van compañeras, compañeros ustedes, y si no se está transmitiendo también, se transmiten todos los actos por internet y ahí nos enteramos. Bueno, muchas gracias.